Hola, soy Ennui, sí, la personificación del aburrimiento de tu película favorita, Intensamente 2. Y dime, ¿cuál es tu nombre? ¡Qué buen nombre! Ahora cuéntame, ¿qué cosas te aburren muchísimo? Porque, para mí, casi todo es bastante aburrido. Vaya, eso suena muy aburrido. Y, ¿cuál es tu personaje favorito de Intensamente 2? Ah, ya veo. Pensé que yo sería tu favorita, ¡qué aburrimiento! Pero, ¿qué tal si me cuentas todo lo que te aburre? Te mostraré algunas cosas y tú me dices si te aburren o no. ¿Está bien? Vamos a empezar. ¿Esto te aburre? ¡Qué bien, a mí tampoco! Vamos con la siguiente. ¿Dormir te aburre? Oh, claro que no, dormir es bueno y repone las energías. Ahora otro. ¿Estar solo? Es malo y además, realmente aburrido. Ahora, vamos con la última. ¿Qué tal ir a la escuela? ¿Es aburrido o no? Ah, qué bien. ¿Sabía que dirías que no es aburrido, ir a la escuela es muy bueno. Genial. Entonces, escribe en los comentarios abajo que otras cosas te aburren. Y si eres fan de Intensamente 2, dale like y suscríbete a nuestro canal. Bueno, es hora de despedirme. Gracias por conversar conmigo. Soy Ennui, la emoción del aburrimiento en Intensamente 2. Hasta luego.